Bueno, básicamente se ha creado un cuadrante donde no solamente trabajamos con el comercio informal, sino con el comercio formal. Al comercio formal también se le han colocado comparendos, hay muchos comerciantes que no han querido entrar en razón y lo que sabíamos por voces era, se convirtió en realidad, había comerciantes organizados que tenían sus propias carretas, que alquilaban las carretas o contrataban gente para vender en las calles. Esa parte por lo menos ya fue de una u otra manera, ya se terminó. Había un comerciante informal que también tenía alrededor de siete carretas alquilando el espacio público, también ya se solucionó. Habían comerciantes de CD's y de elementos de copias ilegales que se judicializaron y que tienen procesos ya en la fiscalía, por lo tal ya le hemos advertido, no quisieron hacer caso, ese tema ya también se abordó. Y se viene abordando progresivamente todo el tema de la venta de comidas en las calles. Ahí en ese tema estamos todavía en proceso y esperando ya las propuestas que tienen otras secretarías del despacho respecto a reubicación y también a que los comerciantes acepten. El alcalde les ha mandado algunas razones para que ellos se organicen y acepten algunos arrendamientos en algún sitio, pero no hemos recibido propuesta de los comerciantes informales. Entonces, al parecer ellos están cómodos en la calle, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que los podamos reubicar. Bueno, secretario, muchas gracias y un saludo para toda la gente factativa que nos vea a través de Más TV Canal 3. Más faltaba un saludo muy especial a Más TV que ha sido atenta. Y como lo decíamos en la reunión, que ustedes ya se han convertido parte de la solución. Aquí hemos entendido y mire que el comercio ya es parte de la solución. Trabajamos en equipo y eso nos hace a los facatatideños más grandes y nos hace que superemos nuestras dificultades que por años hemos tenido.